Ha trabajado día y noche 24-7. Eso ha sido reconocido no solamente por la institución, sino también con los pares externos. Es mucho lo que hemos avanzado durante estos cuatro años. Un crecimiento impresionante, un crecimiento exponencial. Representantes de estudiantes, profesores y graduados ante el Consejo Superior y Académico de la Universidad del Magdalena, participaron de manera presencial del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas del periodo rectoral 2016-2020. Nosotros los graduados nos sentimos muy satisfechos en este periodo, puesto que nos han dado grandes incentivos para volver a nuestra alma mater. Se nos ha brindado la posibilidad de hacer especializaciones, maestrías y doctorados. Los avances han sido significativos desde calidad académica hasta bienestar institucional. La infraestructura de la universidad ha estado al servicio de los estudiantes y los docentes, así como también de los investigadores. Los estudiantes del CREO anteriormente no se sentían estudiantes de la universidad. Hoy los beneficios de los estudiantes de la presencial también les llega a los estudiantes de esta modalidad. Los asistentes a la actividad calificaron de manera muy positiva los logros y metas alcanzados durante los cuatro años del plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. En los que la alma mater cumplió con los compromisos pactados con las organizaciones sindicales que se encuentran en la institución. De verdad que son significativas las diferentes obras que ha realizado, sobre todo en el beneficio de nuestra labor docente. Es mucho lo que hemos avanzado durante estos cuatro años. Desde el punto de vista de nosotros como asociación sindical estamos muy complacidos con la excelente gestión y con este ejercicio que de verdad es muy pertinente y que nos informa sobre las diferentes obras o actividades que viene realizando la Universidad del Magdalena. Se cumplió la propuesta que hizo en su momento de campaña como rector de la Universidad del Magdalena. Entre esos los compromisos que hizo con las organizaciones sindicales. No nos quedó grande absolutamente ningún escenario y somos una universidad que vive diariamente dando noticias positivas a esta ciudad y a este departamento. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.